Desde este bellísimo estadio de Anoeta en San Sebastián, les damos la bienvenida a Mario Quimpes y Fernando Palomo. Hoy, un partidazo. Muy pocos programas en el día superarían el quedarse acá con nosotros para ver en vivo esta Real Sociedad frente a Osasuna. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. La formación que han elegido inicialmente son 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda, y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. ¡Nivel remate! Han estado así, así nomás el gol. ¡Ahí va la pelota y pinta bien! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Buena pelota por la banda. Ya está en posición para meter el centro. Moreno alejando el peligro. Aleja en la pelota de su portería. Miquel Merino. Ambicioso el traslado para meter ese malo entre líneas. ¡Gran centro! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. ¡Illarro Mendy! Va por afuera, si llega le quedará bueno para meter el centro. ¡Y ahí le pida la pelota! ¡Uh! ¡Ese va bien de arriba! ¡Viva! 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 Así erilla Ravendil. Rubén Pardo. Este equipo está levantando un duro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Robert Ibañez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Va a reponer la pelota desde el costado. Robert Ibañez. Le va a pegar, le va a pegar. Este partido sigue empatado nomás porque se dispara, se fue por poco afuera. Héctor Moreno. Teo Hernández. Hernández. Rubén Pardo. Así erilla Ravendil. Atento a que desde ahí le puede pegar. Ahí está en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Nacho Vidal. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima. Estaba pidiendo por apoyo. Ahí los tiene. Rubén Pardo. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Oyer. Roberto Torres. La pelota que se escapa por el costado. Es saque de manos. Nacho Vidal. Devuelve la mocha. Robert Ibañez. Ese fue en cintro. Elegante para quedarse con el balón. Miquel Oyerzabal. Así el día con el día. Andan Januzay. Teo Hernández. Todos pelotas en la entrada. Nacho Vidal. Oyer. David García. Diego Llorente. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Es un genio pasando la pelota. Rubén Pardo. Es un artista con la pelota. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, ceros. Arranca la segunda parte. Cinco goles en el marcador. Me duele la mandíbula tanto bostezar. Qué aburrida ha sido este primer tiempo. Un poquito más de café, ¿no? Sí. Café, café. William Jose. Andan Januzay. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Rubén Pardo. Andan Januzay. Y le da nomás un empate que no le gusta. Miquel Merino. Así erila Ramendí. Miquel Ollarsabal. Y va moviendo la pelota de un lado. Ollarsabal. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abuelto. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. David García. Gran sincron. ¡Gol! ¡Goloso! Bueno, Fernando. Contámelo bien, porque yo no lo creo. Y ahí lo vemos amarito. El esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Zunutuza. Fácil recuperación del balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ya Ramendí. Ahí está, ahí está. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Nacho Vidal. Ahí le llega el apoyo. Es buena esa pelota. Llegó a la bochalar y la rechazan. ¡Carga el cañón! ¡Ojo que se viene a Ibandera levantada! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gran centro! ¡Se ha comenzado el lugar! ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó a nadie! Zunutuza. ¡Muy alzada! La pelota es demasiado fácil. Zunutuza. Así es Iyarramendi. Parece que este equipo ha levantado una muralla. ¡Tiene oportunidad de cruzarla! Zunutuza. Iyarramendi. ¡Oye elzada! ¡Oye elzada! Ha llegado a estampar muy bien. Y con elegancia revienta la pelota. Sube el diá. Así es Iyarramendi. ¡Dibujen maestros! Ahí están. Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. ¡Zunutuza! ¡Dibujen maestros! ¡Viene ahí el continuo! Sin problemas para llegar a esa pelota. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco. ¡Gran centro! La gran pregunta es a dónde iba el centro. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. ¡Torre! Este córner puede ser decisivo. Ya queda muy poco tiempo. Se ve en el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Así llegamos al final del partido. Empatados. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Y marca desde los 12 pasos. ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Hace la paradilla y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? Es una buena pausa. Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero. ¡Amaga en la carrera y entra! ¡Vaya sorpresa para el arquero! Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo. ¡Amaga en la carrera y entra! El arquero convencido que iba al otro lado. Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo. ¡Se terminó el partido! ¡Emocionante hasta el final con este lo ha ganado! ¡Infernalmente emocionante porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien! ¡Al final saquen el resultado Mario! ¡Hablanos un poco del trámite del partido! ¡Ok! ¡Hablanos un poco del trámite!